¡Suscríbete al canal! Muy bien y más hoy que os traigo otro vídeo más que especial, otro vídeo para vosotros mis queridos muchachotes y hoy estamos aquí, hoy, hoy es el día en el que vamos a grabar con Ryu de Street Fighter, todavía seguimos en este grandioso mod, ya sabéis cual es, el de Ryu y Ken en Smash Remix y vamos a jugar con Ken, es que no les distingo todavía chicos, no les distingo, es increíble esto, así que bueno vamos a jugar hoy con Ken chicos, ¿por qué? pues porque sí. Y antes que nada, si os crashea, lo que tenéis que hacer, lo único que tenéis que hacer muchachotes es venir aquí, página 2, modelo default, high poly y así podéis jugar sin ningún tipo de problema a este mod, ¿por qué? Es muy sencillo, porque si no activamos esta casilla puede crashear como nos crasheó el otro día en directo y así eso no ocurre, así que ahora sí que sí chicos, vamos a la acción porque tengo muchas ganas de probar a Ken, creo que cambia un poquito, pero bueno, será igual de disfrutable. Espero que, no sé si es el mismo recorrido que el otro, no tengo ni idea, pero vamos a reiniciarlo, porque me suena que es el mismo recorrido que hicimos con Ryu y me gustaría cambiar un poco, vamos otra vez. Perfecto, ahora sí que sí, vamos allá, porque yo creo que la anterior que nos había salido, la anterior ruta, por así decirlo, creo que es la misma que nos salió con Ryu y quiero probar combate con otros personajes, así que bueno, vamos allá muchachos, ahora sí que sí, vamos a la diversión, a la hora de las palizas. Muy bien, Wueriel, prepárate para tu final, ¿a qué no le controlo tan bien? Estoy más acostumbrado a los movimientos de Ryu y eso que es básicamente casi lo mismo, pero aquí varía un poco, porque aquí pega una patada en vez de hacer la patada por la giratoria, ¿no? Entonces no sé si este personaje hace la giratoria, ahí está, ahí sí que la hace, es un poco raro, vale, es abajo, vale, sí que la hace, sí, pero es un poco raro. Vale, cuestión de acostumbrarse a los controles porque son un poco raros, vale, para hacer la patada giratoria con Ken primero es el joystick hacia abajo y el B, primero joystick y hacemos esto, muy bien, a ver si no, no la liamos, perfecto, ostras, toma maldito, vamos bien a la plataforma, vamos Guario, toma, empezamos muy bien. Bueno, chicos, espero pasármelo rapidito, vamos allá, hala, con las marinas, madre de Dios, pues vamos allá, ¿no? Con las marinas. He quitado el zoom de la cámara, yo creo que así se ve mejor, ¿no? El espacio y donde estamos aquí, toma maldita sea, además que si cuanto más pones zoom a una cámara, peor se te va a ver, cuanto más zoom, menos resolución, chicos, eso es ley de vida. Toma maldita sea, toma maldita sea, toma maldita sea, vamos Marina, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Y esto? ¿Ahí estamos? Toma, toma, udu. ¡Oh! Toma, güey. Oye, por favor, eh, basta Toma eso Vamos Necesitamos concentración, así que ya sabéis que si muchas veces me callo Hay que estar concentrados en esto Toma, maldita sea, Perry Vamos Dios, la que salió de aquí en un segundo Y ya Vamos, café Y ya, perfecto De momento todas las vidas, nivel 2 Pasado y superado, chicos Vamos a ver que nos depara el futuro Muy bien contra Mario, ¿no? Contra Mario Nunca nos había tocado con Mario en solitario, la verdad Es la primera vez, así que vamos allá Es la primera vez que en un modo de estos En modo historia nos aparece Mario solamente Me sorprende bastante ¿A vosotros os ha pasado alguna vez esto? Que os toca con Mario a solas Es bastante raro sin Luigi, la verdad Toma ¿Qué te parece esto? Uh Toma esto Vamos Mario Esto es un campo de batalla Ya Vamos Vamos Mario Sé valiente Uh Toma Que combos Que combos Yo sé que os gustan los combos Yo lo sé Si es que ya os conozco Ya sé que os gustan los combos de este estilo Vamos allá muchachotis Uh Esto antes lo he intentado y no me deja No le atino A lo mejor así No, no llego chicos Aquí no se puede pasar con Ken Ah, pues sí, sí que se puede Fíjense, fíjense Muy bien, vamos a ver si podemos hacerlo Ahí está muchachos Así de manera veloz Y eficaz Vale Perfecto Uh Casi me caigo No pasa nada Ahí está Así de manera rápida y sencilla Muchachos Y sin ningún tipo de miedo Uh Uh Y ya Vámonos Lo tenemos todo Perfecto Perfectito Perfectito Para toda la familia Muy bien El rey de Dede contra Kirby Madre mía El rey de Dede Qué pedazo de actualización ¿Os acordáis? A ver cuándo es la siguiente chicos Tengo ganas A ver si llega más pronto que tarde La verdad La actualización es más remis Porque estamos intrigados todos Quedan muy poquitos gigas Me daban dos gigas o así Del juego Así que no sabemos si es el final Puede ser que sí No se sabe ¿Vosotros qué opináis? ¿Se acerca el final de Smash Remix o no? Hay muchos rumores de que sí A no ser que lo sigan extendiendo Para PC Exclusivamente No sé Ya veremos Aunque lo dudo mucho No sé Veremos Uh Oh Dios mío Cómo te atreviste maldito Eres un gusano Oh Oh Como que Ay Oh No me voy a dejar vencer por Kirby Vamos Donkey Kong Dale tu golpe de gracia No Ay Vamos maldito Toma Kirby es muy fuerte Vale Vamos Kirby Ven al ring Con Ken Vamos a ver la pose de Victoria De Victoria Te voy a enseñar Porque no la hemos visto Esta es la pose de Victoria de Ken Chicos Bastante chula Y este es Ken El modelo de Ken Muy chulos estos modelos Vamos Kirby Vamos Sube al ring No Donkey Kong No Es que los aliados Son increíbles Son increíbles Mira Cuida que viene el susto Ahí está Perfecto No hemos perdido ninguna vida De momento Vamos bien Vamos bien Te imaginas que me lo paso la primera Es un poco complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Porque Porque si chicos Vamos a intentarlo Y esperemos que si Que se de el caso Toma eso Toma eso Y esta que te parece Mariel Y esta Y esta Estamos dando pa'l pelo Eh Ya Oh Uy No Oh que buena Que buena Que buena Ven aquí maldito Toma eso Ya Vale Perfecto A la primera A la primera Y estamos en modo normal De momento demasiado bien Y me estoy asustando Luego A ver los polígons Porque los Madre mía Gigante Gigantito Ocho minutos Y llegamos por aquí Me gusta Me gusta Estamos yendo fluido Me gusta el gameplay fluido ¿Vosotros no? A mi si Vamos allá muchachos 2700 suscriptores Hemos llegado Te lo agradezco Muchísimo 2700 Somos ya En el canal Y todavía hay gente Que no está suscrita Y ve el contenido Por favor Suscríbanse Hombre No cuesta nada Muchachos No cuesta nada Suscribirse Y darle un fuerte like Y activar la campanita Súper importante Para no perderos Las novedades Que se vienen Por supuesto Muchachos No me sean vagos Malditos Y ya Hoy va Mira que susto Toma Toma Oh No Eres un niño muy malo Yo que no quería perder Ninguna vida Toma Maldito Vamos Falcon Haz algo Ahí está Algo es algo amigo Vamos Falcon Ah Toma 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 Pa Oh Que maldito Coge la Pokeball Te elijo a ti Maldito Vaya No ha habido suerte En la Pokeball Vamos 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 Toma Ya Oh Vamos Falcon Haz algo Por Dios Nos pasó con Wolf El otro día También Os acordáis Si habéis visto El video anterior Lo sabréis Si ya Ah Por qué Vamos No me falles No Que haces Falcon Falcon Que traición La habéis visto Que por culpa del Falcon He muerto No Como coja el Perfecto Toma Bien Por culpa de Falcon He muerto He perdido una vida Por culpa de mi aliado Increíble Pero que desastre Tener aliados Para esto Si es que de verdad Os ha pasado alguna vez Es muy indignante Bueno Vamos a hacerlo así De manera veloz Perfecto Miren esto Como esquivamos Vamos corriendo Oh No llego Uff Perfecto Oh Uff Ah No me acordaba Pensaba que abajo había una plataforma Ha sido el efecto Mandela Pero no pasa nada chicos Seguimos Y nos rendimos Para adelante Y tiramos Uff Los Kirby's eh Muy bien Muy 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 bien Vamos con los Kirby's muchachotes Me da miedo Y ya Porque la última vez No salió muy bien la cosa eh Pero ya os tenemos No miras Toma 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 Ah si Vamos Maldita bola rosada Oh Oh No What Ah Seguimos de una manera muy injusta Oh Oh Vamos No Uff Se viene muy grave Se viene muy grave A mi me está escabriando ya Ya está Se acabó Se acabó ya todo Hombre Uy No Pero llega Llega Hijo de mío Pero llega Vamos No No Se viene el primer game over con los Kirby's No me lo No me lo creo En serio Con los Kirby's Malditos No Vamos No me lo creo eh No me lo creo No me lo puedo creer Vamos ya hombre Necesito apoyo Ya está Oh 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 No me lo puedo creer No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer En los Kirby's En serio Y ahora estamos en modo normal Buah chaval Ya está Ya se nos ha pasado eso Vamos No os aguanto Vamos Vamos Ken Maldita sea Eres una leyenda de los videojuegos No puedes hacer eso Vamos Tenemos que hacer un super combo No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Lo de los Kirby's Ha sido mortal Ah bueno Vosotros sois muy pequeñitos Para Vale Ay como mola el nivel No Toma 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 Muy bien Despedidos Todos Amigos O yo O yo me despido Que bueno Es Jun Lin Es Jun Lin Jun Lin La verdad es que es muy fuerte Pero bueno Ni en su versión pequeña me podrán No os preocupéis Chicos Sois diminutos Sois diminutos eh Oh Estoy a vuestro nivel Toma Maldito Toma Maldito Joder no puedo No puedo golpearlos Joder no puedo 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 Son fuertes eh No me lo creo Vamos Ya tan La tontería Oh Oh No me lo creo Que buen combo Y Ya No puede ser No puedo morir A base de esta gente Oh Vale basta Toma Había que hacer Un sacrificio Mayor chicos Muy bien Me queda ese Maldito Que se ha quedado Ahí bugueado A ver tú Toma leche Toma Vamos Maldita Maldita sea el niño Toma Hombre ya Madre mía Los Jun Link eh Por favor No Mad piano Esta si que va a ser Nuestra perdición Esta va a ser Nuestra perdición Pero no nos rendimos Oh Toma Mad piano Es malvado Mad piano Pero es fácil Toma Es fácil eh Solo un poquito De paciencia Uy Maldito Encima Tú no conoces A Ken Chaval Tú no lo conoces Tú no lo conoces No lo conoces Maldita Hasta luego No lo conoce Y no lo conoció Somos los leyes Somos los leyes Del mundo Muy bien Wow Vámonos Ahora bien los poligón Que va a ser un infierno Espero que no Vámonos Tenemos tres vidas Y a ver que tal Con Giga Bowser Porque con Ryu Fue bastante fácil Habéis visto el video anterior Lo entenderéis Muchachotes Udud Perfecto Hacemos así Oh Vamos corriendo Ok Oh Vale Vale Tranquilo Corre 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 Y llegamos A la peta Muchachos Madre de Dios Vale Dadme fuerzas Dadme fuerzas En el chat Vamos allá Vamos 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 Vale Vamos a aplicar La técnica Del Oh Espera un segundo Un segundo Chicos Jope No puedo hacerla Tranquilo Vale Los tres Se supone Que es fácil Vale Vale Bueno Mientras que golpeemos Hay que hacerlo Con paciencia Vale Y Ah Llega No Maldición Hay que hacerlo Con mucha paciencia Chicos Mucha Mucha Paciencia Y mucha calma Vale Fue Que tío Más malo No me lo creo Oh Oye Estaos quietos Por favor Hay que ganar La partida Ay No lo coges No lo coges No lo Ya lo cojo yo Oh señor Esto es un alivio Es un alivio Hacia mi persona Vamos No me esquives Maldito No hay excusas Toma E Vamos Ya recuperamos El ritmo Ahí estamos Vámonos 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 Uff Yo no quiero saber nada Vámonos Gente Toma Y ya Y ya Va a volver No Bien A la primera No se suele decir Últimamente Los polígons Se nos están dando Muy bien Y me sorprende Y me da bastante Miedo La verdad No os voy a engañar Muy bien Vamos Ven aquí Como le engaño Vale vale Tranquilo Fiera Monster Ah Vaya Esto va a ser más difícil De lo que parece Nos parece Ven Chiquito Oh Oh Vamos No Toma Oh Que esquivada Ya estate quieto Maldito Va a haber un game over Pero como una casa Oh Ahí está Uh Esto va a ser Muy complicado Pero vamos allá Chicos Yo no me rindo No me voy a rendir Uh Vale Pues Vamos allá Vamos allá Vamos allá Muchachotes Vamos Oh Joder Es que Te elimina de una Es terrible No No El Hadouken No va a hacer demasiado Oh Ni siquiera le he dado Hay que darle Lo más fuerte que podamos Oh Uh Vamos No hay que rendirse Oh No llegamos Oh Que mal recovery tiene Que mal Llega muy poco Pero lo tenemos Oh Eso quiero pensar No te me creas No te me creas Oh Es una batalla Épica Y lo saben Ustedes Oh Te llego a dar Esa Oh Esa le hace daño No Muy bien Muy bien Muy bien No tiene mucha fuerza La verdad El Personaje Uy Uy Bien Vámonos 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 Con una vida Me he quedado Madre mía Poder se puede Pero Uff Cuesta Cuesta Es cuestión de saberse Pues Los movimientos de Gigabowser Y saber como esquivarlos O sea El truco es ese Saber como esquivarle Porque es que si no De ahí no sales No sales De la trampa mortal Se ha craseado Craseó chicos Craseó Bueno 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 No pasa nada Chicos Menos mal Que ha craseado aquí Y no ha craseado En plena partida Así que nada más Chicos Vale 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 Bueno Que haga lo suyo Vaya Bueno chicos Me ha gustado mucho Usar a Ryu La verdad que ha sido Súper súper interesante Manejar a Ryu Que diga a Ken Perdón Mis disculpas A Ken Me ha gustado mucho Es más complicado De hecho es un poquito Más difícil dominarle A pesar de que el Mobset es casi el mismo Pero prefiero a Ryu Me apaño mejor con él Le controlo mucho mejor Que con Ken Así que esas han sido Mis conclusiones Después de haber manejado A los dos De hecho se nota En los gameplays Que con Ryu No teníamos ningún problema Y es la misma dificultad Así que bueno chicos Me ha gustado mucho Aún así Es un gran mod Mis 10 Para el creador Y con esto Me despido chicos Darle un fuerte like Espero que os haya gustado El vídeo Comentad a vosotros Que os parecen Estos grandes personajes Estos clásicasos De personajesos Y poco más chicos Suscribiros Que hay mucha gente Que ve el contenido Y no está suscrita Por favor Es gratuito No cuesta nada Suscribirse Y activar la campanita Y nada más por hoy chicos El rincón del retro Se despide amigos Hasta la Próxima Y nos vemos pronto Próximo 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 Gracias.